Y hola a todos, bienvenidos a Bapeando con Ichi, vuestro canal de bapeo en español. Muchos os preguntaréis, oye Ichi, una pregunta, los youtubers cuando grabáis algún vídeo, como ahora tú por ejemplo, ¿lleváis pantalones? No sé vosotros, es una pregunta que yo me he hecho varias veces cuando veía vídeos y tal, digo, ¿llevará pantalones cuando está grabando? No. Hoy os traigo al canal El Freya de OnTech, un mod button feeder o de retroalimentación. No me gusta tanto la retroalimentación, no me importa utilizar términos ingleses, ya lo sabéis muchos. Button feeder me parece que es una palabra muy bonita, y no cuesta pronunciarla, ¿a que no? Decidlo conmigo, button feeder, no cuesta trabajo, ¿a que no? Bueno, pues básicamente lo que tenemos es un mod mecánico con una botellita que sube el líquido hacia la resistencia y que funciona en este caso de vicio. Vamos a pasar al modo macro, os lo enseño con un poquito más de detalle y después os digo un poquito más qué es lo que tenemos aquí. Y bueno, mirad lo que me ha llegado hace relativamente mucho, ¿vale? Me vino hace mucho, pero os lo enseño ahora, ¿vale? No os voy a engañar. Me vino hace un tiempecito y la verdad es que lo he tenido en la caja a la espera de grabarlo para poder enseñároslo y compartir esta sensación con vosotros, ¿vale? Y como veis viene de mano de OnTechRD, este fabricante de mods artesanales, button feeder, español. Como veis viene ya en una cajita, me ha dicho que os lo comente, ¿vale? Que ya vienen en estas cajitas protectoras que la verdad es que es súper cómodo para llevarlo a la mochila y moverlo, ¿vale? Y que no le pase nada. Y dentro... ¡Tachán! En este caso lo que os vengo a enseñar hoy es el Freya. ¿Vale? Deciros dos cosas. La primera, venía en este color, como veis, tan extrafalario que a mí me gusta mucho, la verdad. Pero, aparte, como no, soy un cabezota, me encanta poder tener opciones y pedí también esta tapa y este botón en negro, que me parece que el combo queda súper curioso. Y deciros que viene en este estuchito, ¿vale? Como veis viene aquí súper bien protegido y aparte nos trae esta pedazo de llave, ¿vale? Por si nos queremos dedicar al salto con pértiga, ¿vale? Bueno, no. La verdad es que esta llave sirve para regular el cabezal. Tenemos aparte unas cuantas juntas tóricas, ¿vale? Para mantener la estanqueidad de este mod. Y también nos viene este librito de instrucciones que viene explicando un poquito cómo funciona. Pero bueno, vamos a obviarlo. Para eso me tenéis a mí. Vamos a ver qué es lo que hace tan chulo a este mod. Pues lo que lo hace tan chulo, una de las primeras cosas que lo hace tan chulo, es el cabezal. En el cabezal viene Omtex RD. ¿Y esto qué quiere decir? Este es el cabezal propio de Omtex, ¿vale? Fabricado especialmente para ellos, por ellos y como a ellos les gusta. Y esto os puedo decir que es un cabezal que va de vicio. Una conductividad de la leche. Este cabezal mola un montón. Y si sois tan frikis como yo, que os gusta personalizar cosas o incluso os estáis fabricando vuestro propio mod, deciros que el fabricante los vende inclusive sin este grabado, ¿vale? En el interior nos encontramos con una botellita de silicona de estas octodonales que va de vicio, ¿vale? Me encantan las botellitas de silicona, me encanta que sean así blandurrias. Y esta la verdad es que funciona muy bien. Y bueno, en este hueco de aquí podéis ver que vienen indicadas las polaridades. Más y menos. Y en este, cosa extraña que podéis ver aquí, normalmente va el número de serie. Deciros que en este caso no lo tiene, ya que esta es una edición medianamente limitada, ¿vale? De la cual ha sacado muy poquitos y este en concreto viene sin negar, ¿vale? Este me lo ha mandado a mí en verde porque sabe que soy un poquito friki del color verde. Y esta es la botellita que viene. Como veis, así, de silicona muy blandica, ¿vale? Va bastante bien. Una rosca bastante decente. Y como veis, aprovecha el propio bote de silicona para hacer como de junta tórica, ¿vale? Esto lo que hace es que una vez que lo cerremos y apretemos bien, se quede totalmente estanco. Y bueno, veamos el interior porque no se queda ahí. En este caso tenemos dos pletinas, ¿vale? Tanto la superior como la inferior, ¿vale? Que las acaba de actualizar el mother, ¿vale? En este caso la propia pletina actúa como de muelle, lo cual sujeta perfectamente la batería. Y estas dos pletinas son de plata con pureza 999. ¿Qué quiere decir esto? Que es plata, ¿vale? O sea, plata, plata, buena y platica patós, ¿vale? Plata. Y esto la verdad es que mola. Y el cabezal también es de plata. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una conductividad muy buena y una de las cosas que tiene la plata, ¿vale? Las pletinas de plata es que requieren muy poco mantenimiento. Muy, muy poco mantenimiento. Nos van a dar muy buena conductividad y nos van a aligerar el tiempo que vamos a tener que estar limpiando, frotando, etc, etc, etc. Así que buen trabajo por ese lado. Y como no, tenemos aquí una cucada, ¿vale? Que es... Dejadme que os lo enseñe más de cerca. Esto que veis aquí, que a muchos os puede parecer simplemente un adorno, es el bloqueo del pulsador, ¿vale? Si intentamos pulsar, como veis, la pletina no se va a mover y no va a hacer contacto con el cabezal. Si lo quitamos, permite de nuevo el movimiento de la pletina cerrando el circuito. ¿Y qué os voy a decir? Que tengamos un extra de seguridad en un mod mecánico, a mí me parece un acierto muy bueno. Como veis, funciona muy bien este bloqueo. Me vais a perdonar un momentito, voy a rellenar la botella. Mira, le voy a colocar una batería y os enseño un poquito más de esto. Y como os decía antes, a la hora de colocar la batería, simplemente seguimos la polaridad, en este caso el polo positivo hacia abajo. Perdonadme que si lo hago al revés me mareo yo solo. ¿Vale? Colocamos el polo positivo hacia abajo y el polo negativo hacia arriba. Ahora, hay que recordar que esto es un mod mecánico, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que el grab de la batería tiene que estar en buen estado, ¿vale? Que estamos utilizando unas baterías adecuadas para lo que estamos haciendo. En este caso yo estoy utilizando unas VTC5A. Y tener en cuenta las medidas de seguridad que tenemos con los mods mecánicos. ¿Vale? Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Simplemente colocamos la tapa, ¿vale? Que como veis por detrás tiene dos imanes que hacen que sujete perfectamente y no se caiga. Y como no, soy así de rarito. Así que vamos a enchufarle este Pulse 24, ¿vale? Que recordaréis de la review de Old Pulse con este drip verde fosforito que creo que la verdad es que hace un combo bastante gracioso. Y como veis, funciona bastante bien, ¿eh? Bueno, vamos a mojarle bien. Vamos a apretar aquí la botellita. Que se empape bien el algodón de las resistencias. Uy, como suena, ¿eh? Bueno, ya lo habéis visto. Así un poquito más de cerca. Vamos a dejar el modo macro y lo probamos. Y bueno, ya habéis visto el Freya muy de cerca. Y ahora os voy a decir qué pienso exactamente de este mod. Me gusta muchísimo. Ya se lo dije al Mother cuando lo vivía en persona que a mí el diseño del Freya me encantaba. El hecho de que tenga las pletinas y el cabezal de plata es un acierto brutal. ¿Por qué os preguntaréis mucho eso? Pues esto es muy sencillo. Nos da muy buena conductividad con muy poco mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto? La plata es muy limpia, ¿vale? La plata, la verdad es que hacerle mantenimiento a la plata es muy rápido y muy sencillo. Y al no ensuciarse tanto como el cobre, tendremos que hacerlo cada más tiempo. Y esto es una ventaja. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sin contar que la plata es uno de los mejores conductores que tenemos ahora mismo. Tenemos cobre, latón, acero, tal, 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 tal. Ya sabéis, hay un montón de materiales ahora mismo en el vapeo. Pero la plata es uno de los mejores que tenemos en cuanto a conductividad. Y el hecho de que sea más limpio siempre es un plus, ¿vale? Siempre es un plus porque nos va a suponer menos mantenimiento y menos tiempo a la hora de prepararlo antes de poder vapear. Lo cual es una gozada. Segundo, la botellita. La botellita es muy buena. La verdad es que, sinceramente, no he tenido problemas que lo he tenido con algunas otras botellitas de otras marcas que podía llegar a perder un poquito de líquido. Se apretaba muy fuerte que perdiera un poquito de líquido justo por la unión de la rosca que esta la verdad es que no me ha perdido nada. El cabezal, el cabezal mola. El cabezal mola mucho, ¿vale? Como ya os dije antes, el cabezal mola tanto que lo podéis comprar por separado, ¿vale? Podéis ir directamente a la página del fabricante de Ontens y comprar vuestro cabezal por si tenéis algún mod que os estáis haciendo, que os han hecho, que queréis cambiar el cabezal o lo que sea, podéis comprar el cabezal, ¿vale? Y eso es un plus. ¿Y por qué se puede comprar el cabezal? Porque es un cabezal bueno. Es un cabezal que funciona muy bien. Es un cabezal que está a la altura de otros cabezales tipo Modmaker, tal, y que incluso supera a varios de ellos, ¿vale? Y el hecho de que tenga baño de plata nos asegura que todavía vaya mejor. Así que del cabezal solamente puedo hacer así, ¿vale? Y por qué, la verdad es que es un cabezal de fucking mother. El pulsador va muy bien. El pulsador no es ni muy duro ni muy blando. La resistencia que da la pletina va, sinceramente, va muy bien. A mí este tipo de pulsadores me gustan mucho. Y la verdad es que no ha dado problemas. Junto con este bloqueo que tenemos aquí, ¿vale? Que a mí esta tontería, que no es tan tontería, ¿vale? Porque yo considero que todos los extras de seguridad en Mod Mecánicos siempre son muy bien recibidos, ¿vale? Porque esto nos puede ahorrar algún tipo de susto, ahorrar tener que cambiar el algodón porque lo hemos quemado o porque se ha quedado pulsado sin querer. O incluso algún accidente mayor tipo se me acaba de fundir algo porque soy un cabestro y he hecho así y lo he dejado pulsado durante 5 horas, ¿vale? Pues este bloqueo no se evita para todos los que seáis unos cabestros que os pase esto, ¿vale? Como veis, no pulsa. Y bueno, como no todo es bueno en el mundo del vapeo, porque yo siempre he dicho que no llueve siempre a gusto de todo el mundo, la única pega que le pongo yo a este mod en concreto es el alojamiento de la batería, ¿vale? Entonces, la batería queda muy apretada y cuando digo muy apretada es que queda muy fija. Esto es bueno y malo a la vez. ¿A qué me refiero? Es bueno porque la batería se va a mantener fija mientras lo tengamos puesta, pero nos va a costar un poco el hecho de sacarla, ¿vale? En este caso, la verdad es que está un pelín duro, ¿vale? Hay que darle bien para que salga la batería, pero sale. Por lo demás, esto se puede solucionar simplemente cogiendo un trocito de cinta, colocándolo y después colocando la batería, de forma que después simplemente tiramos de la cinta y sale la batería. Que no es un problema, porque no es un problema. Pero bueno, es una cosita que a mí simplemente no me llama del todo, ¿vale? Es la única pega que le puedo poner así por encima a este mod. Por lo demás, es una gozada. Es una gozada. Podría intentar deciros cualquier cosa más, pero es una gozada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis, si necesitáis un poquito más de información sobre este o cualquier otro mod que voy revisando, simplemente podéis ver abajo el link a la página web, donde podréis consultar un poquito más de información que me puedo llegar a dejar en el tintero. O simplemente, eso, soy un cabestro, se me olvidan muchas cosas. En la página web lo vais a poder tener más al detalle, ¿vale? Mucho más trabajadete con más calma, porque ya sabéis que soy un poquito desastreado. Para hacer los vídeos, pero bueno, se me quiere igual, ¿verdad? Se me quiere un poquito igual, ¿eh? ¿No? 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 Bueno, y dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo y seguid papeando.